Bueno chicos, ya hemos conocido muchos versos de Miguel Hernández y muchas versiones que ha habido a lo largo de décadas. ¿Alguien ha encontrado alguna versión contemporánea? Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce cuanto más viejo. Que mi voz suba los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta, muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grama, cantando espero a la muerte. Que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas, no, no hay cártel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior, quien encierra una sonrisa, quien a muralla una voz. A lo lejos tú más sola que la muerte la una en yo, a lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, libre soy, solo por amor. Él se llama Barro aunque Miguel se llame, sentado sobre los muertos el alma se relame. Es un sino sangriento afilado hacia el papel, yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Músicas exasperadas, duras como botas, huellan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas, crepita el alma. La ira, el llanto, relampaguea, ¿para qué quiero la luz si tropiezo con las tinieblas? Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida, sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea a mi costado y hace en él un triste nido. Pero al fin podré vencerte, ave y rayo secular, corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar. Sigue pues, sigue cuchillo volando, hiriendo algún día, se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame, sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es un sino sangriento, afilado hacia el papel, yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón, es vecino de la muerte y le sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es un camino cruel, yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía, venidos desde muy lejos. Como una fontana, que eterna en brotar persiste, como un sendero me iré y no acabaré de irme. Beso soy sombra con sombra, beso dolor con dolor, por haberme enamorado, corazón sin corazón. De las cosas del aliento, sin sombra de la creación, sed con agua en la distancia, pero sed alrededor. Lucho contra la sangre, me debato, contra tanto zarpazo y tanta vena. Y cada cuerpo que tropiezo y trato, es otro borbotón de sangre, otra cadena. No cesará este rayo que me habita, no cesará esta terca, esta lactita. No quiero dormir, morir, no quiero morir durmiendo, en sagrada tierra estéril, yo quiero morir viviendo. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relave, es su sino sangriento, afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón, es vecino de la muerte y le sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es un camino cruel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Él llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Hijo de la luz y de la sombra, Miguel Hernández. Hijo de la luz y de la sombra, Miguel Hernández. Él llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Hijo de la luz y de la luz y de la luz y de la luz y de la luz. Hijo de la luz y de la sombra, Miguel Hernández. Él llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte y de la vida. Hijo de la luz y de la sombra, Miguel Hernández. Ese te re供os que te here 민ens, se ve el amor, se ve el amor, el del fondo de la vida, hijo de la luz y dellombra, Vие en nantes! Ese te re供os que te here gran, se ve el amor, se ve el amor, se ve el amor, quiere creer clima, hijo de la luz y dellombra, Vие en nantes!